El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer que la alerta de viaje para México va a disminuir del nivel 4, que era no viajar a nuestro país, al nivel 3, que significa reconsiderar el viaje para aquellas personas que estén interesadas en trasladarse a México. En el nivel 3, el gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos reconsiderar viajar por dos razones. La pandemia de COVID-19 y los niveles de delincuencia y secuestro que se presentan en todo el país. Sobre todo pidieron no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Ahora vamos a ver cómo avanza el coronavirus. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos ya 2 millones 438 mil 11 casos acumulados, 3 mil 449 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 262 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 229 mil 100. Así es que cuídese mucho, por favor, todavía falta mucho para la pandemia. Cristal, ¿cómo estás? Buenos días, vamos contigo. Hola, Quique. Muy buenos días. Pues siguen las buenas noticias en torno a las vacunas porque continúan su llegada a México. Llegó el embarque número 40 de Pfizer con 288 mil 990 vacunas envasadas procedentes de Cincinnati en Estados Unidos. Hasta ahora nuestro país ya ha recibido 39 millones 91 mil 345 dosis de vacunas envasadas de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología, Gamaleya, así como CanSino Biologics. Y este miércoles inicia finalmente la vacunación de adultos de 40 a 49 años. Esto para las alcaldías de Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Tlahuac. La jornada estaría concluyendo el domingo 13 de junio. Se va a aplicar la vacuna de AstraZeneca, a excepción de Miguel Hidalgo, donde será el fármaco de Pfizer. Para conocer la hora y el día en el que debemos acudir, en el que usted debe acudir, recuerde consultar la página vacunación.cdmx.gov.mx. Las sedes por alcaldías son las que aparecen ahí en su pantalla en este momento. En el caso de Miguel Hidalgo, será el Campo Marte y la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. En Álvaro Obregón, la Expo Santa Fe, el Deportivo Plateros y el Estadio Olímpico Universitario. En Tlalpan, las sedes estarán ubicadas en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, la Escuela Nacional Preparatoria Nº 5 José Vasconcelos y el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud de la Marina. En el caso de Tlahuac, en la Universidad Marista y la Unidad Habitacional Militar El Vergel, es necesario que presente usted cuando acuda una identificación oficial. No la olvide y tampoco su CURP, así como un comprobante de domicilio, además de la hoja de registro que se realizó en la página coronavirus.gov.mx. Y el presidente López Obrador recalcó que a más tardar en octubre, todos los mexicanos de 18 años en adelante van a estar vacunados ya listos contra el coronavirus. Además, destacó que no debemos bajar la guardia en temporada de frío. Para prevenir la llegada del invierto, que estemos todos protegidos, hay abasto de vacunas suficientes. ¿Y cómo va la vacunación? Le cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 193.084 dosis en el país. Así, el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 34.658.545. Estas corresponden al 27% de la población mayor de 18 años. 14.193.288 dosis corresponden al esquema de vacunación completo. Usted ya lo sabe, son los mexicanos que han recibido las dos dosis de la vacuna. La segunda, de verdad, no se le olvide, muy, muy importante.